¿Por qué este triunfo del retiro en la final contra Obras del Grupo 4? Te puedo decir, fue un triunfo de todos, durante todo el año. Tuvimos altibajos, muchas lesiones, muchos jugadores que fueron y vinieron, pero el grupo siempre estuvo unido y eso fue lo que nos dio el resultado hoy. Y obviamente confiar en el plantel, en los entrenadores y en cada uno y en el que está al lado. Seguramente debe ser la mejor manera de coronar el ascenso, ¿verdad? Y nosotros nos planteamos partido a partido. Empezamos con uno, fue durísimo, seguimos con otro, donde nos encontramos con el ascenso y ya estábamos, queríamos la gloria y lo logramos. Tendrías que evaluar el rendimiento de hoy contra Obras, ¿cómo jugaron? Para mí tuvimos un primer tiempo muy parejo, ellos los primeros 25 o 30 minutos pusieron todo lo que tenían. Nos hicieron una diferencia al principio, pero supimos mantener nuestro ritmo de juego, seguir en el plan del juego que tenemos y logramos la victoria. ¿Qué esperás de este equipo y también del grupo 3 para este equipo? Demostrar que no solamente fuimos uno más del ascenso, fuimos campeones y por algo las cosas se dan como se dan y hay que seguir. Esto no termina acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!